El año pasado nos lamentábamos de una guerra y ahora tenemos dos o tres si sumamos a Yemen y ante un entorno dinámico, cambiante, variable, hay dos cosas que casi son obligatorias. Una es la innovación y también la flexibilidad. España era un mercado muy acostumbrado a tipologías muy concretas de activos inmobiliarios y esto nos está haciendo que tengamos que estar mucho más abiertos. En el terciario ya no solo son oficinas y retail, ya es oficinas, retail, residencias de estudiantes, sector healthcare. Pues mira, yo te lo definiría con una palabra que es adaptabilidad. La demanda ahora mismo te cambia muy rápidamente y tienes que ser muy flexible y muy adaptable. La experiencia de ocupación, de renovación de contratos, en definitiva de actividad inmobiliaria es no buena, muy buena. En España hay medio metro cuadrado por habitante de nave logística. En Estados Unidos se prevé que las necesidades van a llegar a ser dos metros cuadrados por habitante, con lo cual el margen de crecimiento es brutal. Ha sido un año excelente en inversión hotelera, ha sido un año razonablemente bueno en inversión de vivienda en alquiler. La duda es si todavía queda algún ajuste y de cuánto en cada segmento, pero desde luego prevemos un aumento de la inversión. Desde 2020 creo que lo más importante son los tipos de interés, porque los tipos de interés hoy en día en el inmobiliario es un motor. La inversión en un activo inmobiliario se puede ver como propulsada por dos motores. Una es el cash flow y otra son las yields. Que los tipos acabarán corrigiendo a la baja, seguro, el tema es cuándo. Donde estamos muy centrados es en cash flow, cash flow, cash flow, para poder hechearnos de la mejor manera posible y poder aguantar esta travesía con tipos altos. Puesto que las yields han seguido un camino desfavorable y tenemos esta incertidumbre de cara al futuro, una de las cosas que nos deberíamos ocupar es en mejorar el cash flow. ¿El real estate se ha vuelto más operativo? No lo dudes. Hay que involucrarse en toda la cadena de valor para realmente llegar a las rentabilidades que se conseguían anteriormente solo haciendo la inversión en la propiedad. Y ahí entramos en todo lo que es operativo, desde puesta en valor en los activos hasta gestión. Todas estas prácticas hacen que cada vez más, en muchos casos, se verticalice en las empresas inmobiliarias y entonces no solo son propietarias de los activos, sino que tienen equipos dedicados a la operativa de esos inmuebles. El gross to net en data centers es brutal, hay muchísimo leakage porque tienes un montón de ingenieros y los tienes en turnos 24-7, por tanto necesitas un montón de personal y todo eso te lo comes. El real estate era básicamente tres cosas, location, location y location. De ahí hemos pasado a que el real estate es location, experience y service. Música 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 Música